Ya hace unas horas, 275 mexicanos más viajan con destino al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para concluir con la operación de repatriación. Fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmaron que partieron de Tel Aviv pasadas las 8 de la noche. La ruta de regreso de las dos naves militares mexicanas será con escala en los aeropuertos internacionales de Antalya, en Turquía, Shannon y en Irlanda, Gander en Canadá, Raleigh-Durham en Carolina del Norte de los Estados Unidos y después ya el Felipe Ángeles. Recordemos que la semana pasada 284 connacionales fueron los primeros en ser rescatados de Israel al inicio de la operación de ayuda humanitaria y rescate, es decir, suman 717 mexicanos puestos a salvo.